Hola que tal amigos, les saluda Homero Palomo, bajo sexto y director del Grupo Palomo, para invitarlos este sábado 5 de julio a toda la gente de San Pablo, Citlaltepec, Tlaxcala, toda la música de Monterrey, Nuevo León, amigos del Grupo Palomo, acompañado también de Raúl Hernández, el Tigre Solitario, a toda la gente los esperamos en San Pablo, Citlaltepec, Tlaxcala, este sábado 5 de julio, fecha confirmada, recomendaciones H&M Hernández, saludos para toda la raza por ahí, su amigo Homero Palomo, bajo sexto y director del Grupo Palomo. Representaciones Hernández presenta, por primera vez en Gran Baile de Feria, el Ayuntamiento te invita, este sábado 5 de julio, en San Pablo, Citlaltepec, Tlaxcala, y trae para ti desde los Mochi Sinaloa, el Tigre Solitario, el ex Tigre del Norte, Raúl Hernández, Raúl Hernández, el Tigre Solitario, y además desde Monterrey, Nuevo León, el señor Homero Palomo, Grupo Sinaloa, además desde los Mochi Sinaloa, los Micholos de Sinaloa, esta es nuestra historia, por si fuera poco verde sin magnesia, el calor de la cumbia, Grupo Candente, Grupo Candente. Recuerda, por primera vez Gran Baile de Feria, el Ayuntamiento te invita, sábado 5 de julio, en San Pablo, Citlaltepec, Tlaxcala, te lo puedes perder, Representaciones Hernández, presentando sus mejores eventos.